Andrés, bueno, ¿cómo venías a Costa Rica y cómo estás después del accidente que tuviste? Bueno, vengo golpeado, muy bien no vengo, pero bueno, sí, sí, yo creo que lo que cae no fue nada y ya aprovechando un poco que ya la operación todo salió bien y de lo que queda recuperarse pues creo que ya estoy empezando poquito a poco a retomar los entrenamientos y ahí voy poquito a poco ahora, ahora es ir ahí incrementando poquito a poco el volumen y de los orientes que no están preparados pues no se pongan para lo que es el Giro de Italia